Año 33 del mes de noviembre Agustín bajaba, bajaba el caballo a ver a su chata que estaba en Río Bravo Agustín bajaba, bajaba el caballo a ver a su chata que estaba en Río Bravo Agustín bajaba, bajaba el caballo a ver a su chata que estaba en Río Bravo Agustín bajaba, bajaba el caballo a ver a su chata que estaba en Río Bravo Agustín bajaba, bajaba y subía, él perdió la vida por María García Agustín bajaba, bajaba y subía, él perdió la vida por María García En una cantina donde lo mataron, a los siete pasos ahí lo dejaron En una cantina donde lo mataron, a los siete pasos ahí lo dejaron Palomita blanca, piquito morado, murió Agustín caime por enamorado Palomita blanca, piquito morado, murió Agustín caime por enamorado Palomita blanca, piquito morado, murió Agustín caime por enamorado Palomita blanca, piquito morado, murió Agustín caime por enamorado